Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con un vídeo que ya es como una tradición anual, así que empecemos. Antes que nada les recuerdo que me ayuda un montón si se suscriben al canal, si prenden las notificaciones, si le dan like a este vídeo y este particularmente si lo comparten por ahí porque siento que tiene información útil para muchas personas y como lo habrán visto en el título, hoy les voy a contar sobre algunas novedades que salen en el 2022 y que yo me muero de ganas por leer. Vamos a ir por meses, así que lo primero que les voy a contar es sobre una novedad de enero que sale el 25 de enero, que se llama Love Boat Reunion de Abigail Him Wang que básicamente es la segunda parte de Love Boat Taipei que si me siguen en el canal saben que fue un libro que leí el año pasado, bueno, o este año, no sé cuándo está saliendo este vídeo, en el 2021, ¿vale? que lo leí. Y básicamente era la historia de una chica de padres asiáticos que vive en Estados Unidos, siente muy oprimida por todas las reglas tan estrictas que le imponen sus padres, ella quiere ser bailarina, pero ellos quieren que ella sea una doctora, pues porque es lo que se espera de las personas, sobre todo de ascendencia asiática, que tienen unos estándares muy estrictos, entonces ellos le dicen que la van a enviar durante un verano a Taipei para que aprenda pues su idioma natal en una academia de allí, pero entonces cuando la protagonista llega se da cuenta de que realmente la academia no es tan estricta como pensaba y que todos los chicos están un poco en su misma situación, queriendo desligarse un poco de toda esa estructura tan tradicional en la que siempre han estado, entonces es un libro lleno de descubrimientos personales, de mucho romance, de mucho romper las reglas, de cometer errores por ella misma y aprender de ellos, y la verdad es que es una historia increíble y pues me imagino que en Love Boat Reunion se van a volver a encontrar muchos de los personajes, así que tengo muchas ganas de leerlo y en serio se los recomiendo un montón. Ahora pasamos a febrero y el primero de febrero sale Court, que es la cuarta parte de la saga Crave de Tracy Wolf, yo creo que la conocen un montón, se ha hecho súper famosa en este último año y obviamente en la portada, al menos la del primero, recuerda un montón a Crepúsculo, pero no tienen nada que ver, a pesar de que el primer libro es la historia de una chica que se queda huérfana y solamente tiene como a un tío y una prima vivos, pero ellos están en Alaska en una academia y ella tiene que viajar hasta Alaska a esa academia para terminar todo su año lectivo y pues quedarse ahí con un poco de la poca familia que le queda, pero eventualmente, y esto no es spoiler porque incluso se descubre en la sinopsis y todo, se da cuenta de que esta academia no es una academia normal para humanos, sino que es una academia para criaturas sobrenaturales, así que es un libro en el que nos vamos a encontrar como todos los dramas de high school, pero metidos con grandes tramas milenarias y con un montón de criaturas, porque hay vampiros, hay brujas, hay dragones, hay gárgolas, hay todo lo que se puedan imaginar y de verdad con cada libro que pasa de esta saga mejora, hay un montón de tensión romántica, hay un triángulo amoroso que yo sé que a muchas personas les molesta un poco, pero este vale toda la pena del mundo y pues nada, que sale la cuarta parte ahora en febrero y yo no puedo esperar para leerla. Luego también el primero de febrero tenemos This Woven Kingdom, que es el primer libro de Tajere Mafi de fantasía por fuera de la saga de Shatter Me y de la saga de Middlegrave que sacó hace mucho tiempo que en realidad no, creo que nadie la conoce porque fue cero exitosa, y básicamente esto es una fantasía que nos cuenta la historia de, perdón pero no sé cómo se pronuncia, Alice tal vez, que es una sirviente de un gran reino y que nadie piensa dos veces en ella, pero que realmente ella va a ser la clave para la destrucción de todo ese reino. Y por otra parte está Kamran, que es el príncipe de este reino de Jin, que ha escuchado siempre profecías sobre la muerte de su rey. Él a pesar de haber visto a Alice durante mucho tiempo, pues no le ha prestado mucha atención porque precisamente ella es una sirviente, pero pronto se va a dar cuenta de que precisamente ella es la clave para toda la destrucción de ese reino de Jin, así que pues bueno, hay ahí yo creo que un potencial Enemies to Lovers. Hay mucho romance porque está Her Mafi y pues nada, quiero ver de verdad que otro mundo además del de Shatter Me es capaz de imaginarse ella. Otro libro que sale pero el 8 de febrero es la segunda entrega de estas novelas gráficas que está haciendo Sabatahir en su mundo de una llama entre cenizas, y esta se llama Spark Within the Forge, que se centra en la historia de Laia, antes de que la conozcamos pues en eso, en una llama entre cenizas, y sobre todo en su hermano Darin, y en cómo él va a empezar a conocer, digamos, a las personas correctas o incorrectas, según se vea, para entrar a las filas de la revolución y todo lo que desencadenará, digamos, toda la trama de esta saga. A mí honestamente la primera novela gráfica no me encantó, pero siento que les puedo seguir dando la oportunidad y si no, pues después las vuelvo a vender. O sea, las compro y luego las vendo y ya está. Ahora sigue, creo que mi estreno más esperado de todo el año que sale el 15 de febrero, si todo sale bien y si nada se retrasa, y es el segundo libro de Crescent City, o sea, House of Sky and Breath, que básicamente yo necesito que este libro salga porque necesito mi dosis anual de Sarah J. Maas en mis venas, y además esta mujer ha dicho que este libro es mucho más spicy, que tiene muchas cosas más del universo, que ya de por sí es muy muy grande desde el primer libro, y es que me muero, me muero por leerlo. El siguiente libro que me parece súper interesante, aunque la sinopsis es un poco confusa y creo que voy a tener que leerla un poco, se llama The Girl Who Fell Beneath the Sea, básicamente como la chica que cayó bajo el océano, y es de una autora que se llama, por aquí te tengo, Axie O, y básicamente cuenta la historia de que hay una tierra que siempre ha estado como muy maldita por inundaciones y por cosas, digamos, relativas al mar, y esta es la tierra de una chica que vive allí que se llama Mina. Resulta que su gente cree que el dios del océano, que normalmente siempre los había favorecido un montón, ahora les está enviando castigos y para evitar esos castigos, la gente de este lugar cree que debe sacrificar a la mujer más guapa de toda la villa, una cada año, hasta que ese dios encuentre a su verdadera prometida y así se aplaque como la ira de este dios. En este año, toda la gente cree que la mujer más guapa de toda la villa se llama Shin Cheong, que además es la enamorada del hermano mayor de Mina. Pero el problema es que en la noche en la que Cheong tiene que ser sacrificada, Jun va a interferir y sabe que eso está absolutamente prohibido. Pero entonces, Mina, para salvar a su hermano, termina sacrificándose a ella misma, arrojándose al océano y cayendo como a este plano espiritual. Y resulta que en su búsqueda a todo este plano espiritual, Mina se da cuenta de que el dios del océano realmente no está bravo ni nada, sino que está como en una especie de sueño mágico. Y ella, junto con un hombre que conoce debajo del océano, que se llama Shin, y un montón de demonios y criaturas y cosas así, va a tener que encontrar la manera de despertar a este dios del océano para que las cosas vuelvan un poco a la normalidad. Así que me parece un libro que suena fascinante. La portada es absolutamente espectacular. Y sobre todo me atrae mucho esta idea de... como de mitología asiática. Ustedes saben que yo soy muy fan de esos conceptos, así que me parece algo que necesito leer ya en mi vida. Ahora pasando a marzo, tengo uno que sale el primero de marzo de una autora que se llama Tracy Chi. Y este se llama A Thousand Steps Into Night. Y básicamente nos cuenta la historia de una chica que se llama Miyuko, que es una mujer absolutamente ordinaria, pero que vive en un lugar en el que siempre han convivido humanos, monstruos y demonios sin ningún problema. El punto es que ella siempre ha estado muy como resguardada, como la hija del posadero. Pero un día descubre que está maldita y está empezando a convertirse en un demonio. Así que tiene que embarcarse en una misión para ver si se puede reversar esta maldición. Y en medio se va a encontrar pues con otros demonios, con otros espíritus y con otros personajes que la van a ir ayudando en su camino. Pero en este camino ella también se va a ir dando cuenta de la libertad y el poder que vienen con esa transformación que está sufriendo. Porque claro, como siempre estuvo tan resguardada, nunca conoció el mundo. Y ahora está conociendo no solo el mundo, sino la libertad y el poder. Así que va a tener ella que decidir si de verdad salvar su propia alma vale la pena versus todas las cosas que pueden llegar por tener tanto poder y libertad. Así que me parece algo increíble. Esto también está basado en la mitología japonesa y creo que ya les dije, eso es muy fan. La portada está espectacular y lo necesito en mi vida. Otro libro que sale el primero de marzo, creo que de hecho todos los que tengo en marzo aquí salen el primero de marzo, sí. Es Loveless de Alice Osman. Este es un libro que ya se había publicado en UK, pero que ahora por fin va a tener como una fecha de lanzamiento en Estados Unidos y por ende va a ser mucho más fácil de conseguir. Ella es la misma autora de Heartstopper, pero esta es una novela, no una novela gráfica que cuenta la historia de Georgia, si no estoy mal, una chica que nunca se ha enamorado de nadie, nunca ha tenido un crush, nunca ha besado absolutamente nadie, pero entonces llega el momento de irse a la universidad y a pesar de todo, ella está obsesionada con los fanfics románticos y todas estas cosas. Y dice como que la universidad es mi oportunidad de encontrar romance con mis mejores amigos y todas estas cosas, pero cuando como su búsqueda de romance empieza a salir como mal y que parece como una comedia según lo que leí en la sinopsis, empieza a descubrir como otro mundo y empieza a descubrir ciertos términos como asexual y arromántica, entonces empieza a preguntarse si esos términos aplican para ella misma, para lo que siente o para lo que no siente y empieza a preguntarse si va a quedarse como toda su vida sin amor y estas cosas, pero siento que no en un plano o en una reflexión de ay, no voy a tener nunca amor en mi vida, sino como de más de autoconocimiento y autoentendimiento, si es que esa palabra existe. Y es una novela que todo el mundo ha recomendado un montón desde que salió, porque bueno, en realidad todas las novelas de Ali Sosman son bastante famosas, sobre todo en UK, pero es difícil conseguirlas aquí, así que espero que con este lanzamiento pues la pueda leer y les cuente qué tal. El siguiente libro que también sale el primero de marzo se llama Gallant de B. Schwab, que es un nuevo libro de fantasía y es un stand-alone, o sea, no es una saga y básicamente esta sinopsis también está un poco rara, ¿vale? Dice que hay una chica que se llama Olivia Pryor que ha crecido en la escuela para chicas Maryland y que lo único que tiene de su pasado es como el diario de su madre y no sabe absolutamente nada más, pero entonces un día le llega una invitación para ir a Gallant y cuando ella llega allí nadie la está esperando pero es el primer sitio que se siente como un hogar para ella y no le importa mucho que su primo sea súper hostil con ella o que vea como medio ghouls formándose por las paredes o que el sitio sea un poco creepy porque ella en el fondo siente que Gallant, esa mansión, esconde un secreto y entonces llega un día en el que creo que se como recuesta sobre una pared de piedra en el momento justo y de repente ella no está viendo este Gallant casi derruido y con un montón de cosas horribles sino como un Gallant en todo su esplendor como si hubiera viajado a otra época o a un plano paralelo o algo por el estilo pero entonces el final de la sinopsis es como que ella debe tomar una decisión como de si ser la protectora de esta mansión o si unirse al master de la mansión que yo asumo que es alguien malo o algo por el estilo ustedes saben que a Victoria Schwab le gusta como jugar mucho con estas dicotomías entre el bien y el mal así que me imagino que es algo que está más bien entre los terrenos grises de ese tipo de decisiones pero tiene muy buena pinta otro libro que también sale de nuevo el primero de marzo es el nuevo libro de Sabah Tahir pero esta vez no es una fantasía sino que es un libro contemporáneo se llama All My Rage y básicamente es la historia de una familia pakistaní que tiene que irse de su país hace muchísimos años por los conflictos que suceden allí y terminan emigrando hasta Estados Unidos creando una especie de motel para ver si pueden como digamos sobrevivir y tener un poco de ingresos en este país extraño del que al principio no conocen el idioma y todas estas cosas y eventualmente llega como una nueva generación y digamos que los problemas se van traspasando de una generación a otra y no solo los problemas familiares internos sino como todo el odio que a veces hay en contra de las personas extranjeras en países como Estados Unidos todos sabemos esta historia especialmente después del 9-11 y me parece que es una historia muy impresionante sobre todo porque me recuerda un poco a la historia que Tahere Maffi contó en A Very Large Expanse of Sea así que me gusta ver estas nuevas perspectivas sobre todo me parece súper interesante leer libros que pueden contar de primera mano esas experiencias que de otra manera no podríamos conocer porque claramente no estamos en sus zapatos es como la manera más cercana que tenemos de conocer ese tipo de situaciones y eso siempre me parece muy valioso bueno en abril no tengo nada apuntado pero en mayo está el nuevo libro de Casey McQuiston que es la autora de Red, White & Royal Blue y este libro se llama I Kissed Shara Wheeler vale pues este libro nos cuenta la historia de una chica que se llama Chloe Green que está muy cerca de ganarse el premio por ser la mejor estudiante del último año de secundaria pues de high school pero tiene una competencia que es Shara Wheeler y resulta que esta chica unos días antes de la graduación la besa a ella y deja como desaparece pero también besa a otras dos personas que no tienen nada que ver con Chloe y de repente les deja como pistas a los tres para que la encuentren y entonces ellos forman como una alianza que nunca pensaron hacer para encontrarla y para traerla de vuelta a la graduación y que Chloe pues pueda ganarle como justamente y todas estas cosas de hecho todo esto suena un poco tipo buscando Alaska así que ya no sé que tanto me convence pero voy a tenerle más fe a Casey McQuiston que a John Green en este sentido así que qué cosa tan rando me acaba de suceder otro libro que quiero leer a pesar de que no soy muy fan de la autora se llama Bravely de Maggie Steve Butter que sale exactamente el 3 de mayo igual que el de AX Shara Wheeler que creo que no sé si dije la fecha pero no soy fan de Maggie Steve Butter pero este libro está basado en Merida de Disney y se supone que sucede después de lo que pasa en la película y resulta que Merida está muy aburrida con su vida en Dumbrog porque es todo muy como igual todos los días y todas estas cosas pero de repente le aparece una aventura tremenda frente a ella porque de repente aparece un ser que se llama el Feradag que es como una criatura sobrenatural que puede como destruir absolutamente todo y luego aparece otra criatura que se llama el Kailiach perdón no sé Gaelico esto está en Escocia esto es Gaelico pero el caso es que algo está como a punto de pasarle a la familia de Merida y si Merida no puede como cambiar el destino de su familia haciendo un montón de cosas y aventuras por todas partes pues van a quedar muy muy mal parados así que siento que esto puede estar cool a pesar de que lo haya escrito Maggie Steve Butter porque sucede en Escocia y tiene como folclor de Escocia así que le tengo fe espero vale el siguiente libro que tengo aquí apuntado o sea realmente dicen esas fechas las páginas pero a mí me parece muy raro que salgan dos libros de la misma saga en menos de cinco meses y les estoy hablando de la supuesta quinta parte de la saga Crave que se llamaría Charm que ya tiene portada y todas estas cosas también saldría el 3 de mayo pero lo que les digo me parece un poco extraño que salgan tan pegados el 4 y el 5 así que no lo sé quién sabe si retrasen uno o si es que realmente ya todo está escrito y necesitan ir sacándolo muy rápido pero hey si sale rápido yo no me quejo otro libro que además también sale el 3 de mayo es el primer libro adulto de Holy Black que se llama Book of Night que supuestamente es perfecto para fans de Ninth House de Leigh Bardugo que a mí no me gustó así que espero que realmente eso no sea tan cierto pero básicamente aquí dice que nos encontramos con Charly que es una chica que es una estafadora profesional y que ahora está tratando como de pasar un poco desapercibida porque digamos que ha tenido unos tratos poco buenos y muy turbios con la gente como del Underworld por ahí pero resulta que alguien del pasado de Charly vuelve a aparecer y esa persona vuelve a poner la vida de Charly en medio de un caos y para poder escapar de todo ese caos y básicamente para sobrevivir va a tener que lidiar otra vez con todas estas criaturas súper oscuras con billonarios que están involucrados en esto y sobre todo con personas que están muy interesadas en robar la magia de las sombras así que pues bueno tiene buena pinta pero vamos a ver qué tal a este me acerco así como con cautela el siguiente libro se llama Breaking Time y es de Sasha Alsberg que es una booktuber de Estados Unidos pero que ahora vive en Inglaterra sale el 14 de junio y básicamente creo que es como una especie de outlander en reversa porque dice que la protagonista que se llama Clara está un día como manejando normal por una carretera de Escocia cuando de repente aparece un hombre en medio del camino y ella piensa que lo ha atropellado pero resulta que este hombre se llama Callum y ha llegado de otro tiempo porque aparentemente ella es uno de los pilares del tiempo uno de los últimos pilares del tiempo y la misión de Callum es protegerla porque hay gente que está cazando a los pilares del tiempo y básicamente yo me imagino que ellos se van a enamorar y eventualmente no sé él tendrá que volver a su tiempo y todo será como muy trágico o así pero oye mira Escocia Time Travel yo lo leo así sea como una copia inversa de Outlander no me importa otro libro que sale en junio pero esta vez el 28 es la segunda parte de la nueva saga que está sacando Victoria Aveyard y esta segunda parte se llama Blade Breaker la segunda parte de Realm Breaker y ya eso es todo lo que les puedo decir porque no he leído el primero solo sé que es la historia como de una chica que tiene el poder de eso como de destruir un reino y mientras tanto se une con un cast de personajes súper extraños y tal pero la verdad no lo he leído pero es mi deber decir que sale el próximo año en junio 28 luego en julio el 5 de julio sale el segundo volumen de la novela gráfica de Lord Olympus que todos conocemos por este webtoon que se hizo súper famoso y que narra un poco de retellings de la mitología griega especialmente centrados en Hades y Perséfone y la verdad es que no me imagino cuántos volúmenes van a tener que sacar porque es un webtoon tremendamente largo creo que ya está llegando a los 200 episodios y creo que cada volumen físico tiene más o menos 30 episodios así que imagínense todo lo que queda por delante otro libro que sale en julio pero esta vez el 26 es la segunda parte de la bibliología Blade Smith de Trisha Levenseller esta se llama Master of Iron y la verdad es que no les puedo decir mucho porque a pesar de que tengo el primer libro no lo he leído y no quiero leer la sinopsis del segundo para espoilearme a mí misma saben así que lo único que sé es que es una fantasía épica los personajes de Trisha Levenseller generalmente son chicas súper vagas y que no se dejan manipular por las creencias del tiempo en el que suceda su historia y la verdad es que soy muy muy fan de sus libros así que este sí lo espero con muchas ganas porque además siento que estoy como en una racha de leer biologías como de una no leer una parte de esperar 500 años por la otra así que seguramente esperaré hasta el momento que salga esta segunda parte y los lea juntos otro libro que sale pero esta vez en agosto se llama My Imaginary Mary que es la segunda parte de la serie de las Mary's de las autoras que ya les voy a decir cómo se llaman porque siempre son muchas Cynthia Hunt Brody Ashton y Jodie Meadows esto sale el 12 de agosto y básicamente como toda su saga digamos de retellings de la anterior saga que eran de las Jane's en estas se están centrando en retellings de la vida de Mary's y esta segunda Mary va a ser Mary Shelley que es la autora de Frankenstein así que pues nada es un retelling de su vida y además los libros de estas mujeres son absolutamente raros comedia no sé es que tienen tantas cosas que dan mucha risa pero son unas grandes historias y unos retellings muy imaginativos por decirlos de alguna manera luego en septiembre el 27 lo anunciaron hace poco y es que va a salir una novela gráfica centrada exclusivamente en el Darkling que se llama Demon in the Wood que es una historia corta que ya existía digamos como material extra de la trilogía Grisha pero lo que dijo Lee Verdugo es que aumentó mucho más la historia para poder crear una novela gráfica más completa sobre el pasado del Darkling así que pues miren ya tenemos más contenido de nuestro villano favorito luego tenemos un libro del que no hay sinopsis todavía pero sale el 4 de octubre y es la precuela de Al final mueren los dos o They both die at the end y se llama The first to die at the end y wow yo siento que voy a volver a llorar mucho con ese libro lo que les digo no tenemos sinopsis solamente sabemos que es una precuela yo me imagino que nos enteraremos de cómo surgió toda esta compañía de Deathcast que es la que llama a las personas cuando les quedan 24 horas de vida así que va a ser creo que un gran viaje emocional y los últimos dos libros los tengo en noviembre porque no tengo nada en diciembre del 2022 el primero de noviembre supuestamente si nada cambia sale la tercera y última parte de la trilogía The Last Hours de Cassandra Clare que esta vez se llamará Chain of Thorns ni siquiera tenemos portada en este punto y creo que el libro se atrasó porque supuestamente salía este año pero luego lo atrasaron y bueno cosas sucedieron pero si nada cambia aparentemente lo tendremos el primero de noviembre de 2022 así que hay tiempo de ponerse al día con los 800 libros de Cassandra Clare y el último libro que tenemos en este video supuestamente sale el 15 de noviembre y es el cierre del segundo ciclo de la saga Missborn de Brandon Sanderson saben que está dividido como en dos series los tres primeros de Missborn que suceden pues como en una antigüedad por decirlo así y luego a partir del cuarto es como una segunda era que empieza 500 años después de la primera y entonces lo que entiendo es que este último libro que se llama The Lost Metal es el que cierra esta segunda era de Missborn así que pues nada dice que sale el 15 de noviembre yo honestamente a Brandon Sanderson sí le creo con sus fechas porque es una persona muy disciplinada así que pues sí probablemente tengamos el cierre de la segunda era de Missborn para ese momento y ya está eso ha sido todo por mi video de libros que salen en el 2022 y que yo me muero por leer yo sé que me deben haber faltado un montón así que si llegaron hasta este punto del video y conocen más novedades que vayan a salir en el 2022 por favor escríbanlas en los comentarios para que todos podamos verlas y ya está tampoco se olviden de darle like a este video suscribirse a mi canal darle a la campanita de la suscripción seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos el próximo año porque creo que esto lo subiré en los últimos días del 2021 así que dedos cruzados para que el 2022 sea un año más normal dicho esto hasta entonces bye